Tenemos una deuda pendiente como sistema, como democracia, como sociedad democrática que es justamente la reforma de la institución policial, la reforma del servicio penitenciario. Aún persiste en prácticas de la dictadura porque desde el punto de vista de la concepción institucional no ha cambiado, ¿no es cierto? Hoy se tortura en los lugares de detención o a manos de las fuerzas de seguridad como se lo hacía durante la dictadura. O sea, la dictadura todavía se respira en los lugares de detención, en la provincia de Buenos Aires, se respira en el accionar de las fuerzas de seguridad. Y bueno, lo que hay que resolver es esto, ¿no? No nos olvidemos que hay casos desaparecidos en democracia, de Miguel Brú, Andrés Núñez, los más recientes, Luciano Arruga, Julio López. Desde esa práctica tremenda como es la desaparición forzada hasta la tortura, pasando por estas prácticas de espionaje, bueno, lo que permite demostrar es la continuidad de una política, la continuidad de una concepción de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.